En un enorme susto se llevaron varias personas que permanecían en el interior de un club nocturno cuando uno de sus clientes murió repentinamente adentro del inmueble. El escenario de este extraño incidente fue un club nocturno ubicado en Asunción, Mitajutiapa. En el lugar, varias personas, en su mayoría hombres, disfrutaban de bailes exóticos. Cuando la alegría de la noche fue interrumpida de golpe por la preocupación evidente de los trabajadores del lugar. Posteriormente la fiesta se acabó cuando llegaron cuerpos de socorro y agentes de investigación criminal. Algunas de las personas que se encontraban en el club nocturno dijeron a cuerpos de socorro que el hombre se encontraba disfrutando de un show privado y consumiendo bebidas espirituosas cuando de manera extraña se desplomó. Instantes después llegaron cuerpos de socorro y le evaluaron los signos vitales, pero el hombre ya había fallecido. Preliminarmente se cree que murió a causa de un paro cardíaco, pero serán las autoridades correspondientes las que esclarezcan la causa del deceso. Tras aperturar la carpeta correspondiente, el Ministerio Público trasladó el cuerpo a la morgue como XX, ya que el hombre no contaba con documentos de identificación. Se espera que algún familiar pueda acudir a identificarlo a la sede local del Inasif. Gracias. 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 Gracias.